Buenos días, amigos. Es un hermoso día. Empezó algo gris, pero está comenzando a ponerse lindo. Aunque anuncian algo de nieve para la noche, tomaré el sol siempre que pueda. Excepto que... Ay, Dios mío, estoy empañando la cámara. Amigos, la gente siempre me pregunta si las serpientes se escapan, y la respuesta es que no sucede muy seguido, pero sí sucede de vez en cuando. Y tengo que ser honesto, es extremadamente inusual que algo grande se escape, porque es algo que nos enorgullece que nuestras serpientes estén dentro. Habiendo dicho esto, les compartiré algo que... Es decir, está bien, se los voy a decir de una vez. Con Lucy, el día de ayer, nosotros limpiamos un poco su tanque porque ella estaba de muy mal humor y, lamentablemente, pasó esto. Aparentemente, no cerramos bien el tanque. Cuando bajé las escaleras, noté que Lucy no estaba ahí, así que no es tan difícil de encontrar a una serpiente de seis metros. Y, teniendo en cuenta que estaba de mal humor, esto no fue la cosa más divertida que he hecho, pero fue bastante fácil de encontrar. Hola. Ahora, la pregunta es, ¿cómo diablos hacemos que baje de esa parte a esa parte? Afortunadamente, tengo un par de amigos ayudándome, y Trevor está entusiasmado con todo esto. Ah, estás entusiasmado, ¿no es así? Esta maldita cosa de 90 kilos que ovula. No pudimos limpiar todo el tanque ayer, solo pudimos limpiar la mitad porque ella estaba de mal humor. Así que esto nos da la oportunidad de limpiarla porque ella no está ahí, y luego intentaremos, de alguna forma, sacarla de ahí. Esto, esto no es algo que pase seguido. Algunas serpientes pequeñas escapan, pero las grandes no. Así que, será un día divertido. Aquí está. Aquí está. Bien, amigos, no hay una forma fácil de hacer esto, así que haremos lo que podamos y veremos qué pasa. No sé cómo va a resultar. ¡Wow! ¡Nos lo merecíamos! Sí, ¿no? ¡Nos lo merecías! ¡Nos lo merecíamos! You know my body never known Eso fue genial. Sí. Fue divertido. Muy profesionales. Claro que sí. Todavía tenemos que meterla en su tanque, ¿en verdad? You know my body never known Eso es. Amigos, así es como se hace. No estamos orgullosos de que se escapen las serpientes. No queremos que eso pase nunca. Obviamente fue un error que cometimos. Nos quedó un poco abierto y una vez que ese tanque esté cerrado, no hay forma de que escape. Ah, es culpa de Trevor. Lo aceptaré. No sabemos quién fue. No se puede saber. A mí se me han escapado serpientes como a todos. Pero bueno, dejémosla en su tanque desde ahora. Tengo que hacer mi trabajo con las serpientes y más tarde puedo ir a un hermoso lugar llamado Frankenmuth, que es como un pueblo bávaro en Michigan. Es bastante famoso. Llega gente de todas partes a visitarlo. Un pueblo pequeño y bonito, muy navideño. Y Lori y yo vamos todas las navidades. Es como una tradición. Hará frío, pero ¿saben qué? Voy a divertirme. La primera regla de este negocio para mí es revisar todo esto para asegurarme de que comieron y ver que todo esté bien. Empecemos. Déjenme decirles que luego de esa locura de regresar a Lucy a su lugar, ya estoy listo para seguir con mi trabajo. Lo último que tengo que hacer hoy antes de terminar e irme a pasar tiempo con mi familia es alimentar a las pitones reales, a todas, porque en este momento, para ser honesto, los animales que necesitan ayuda para alimentarse son 11 entre las miles y miles de serpientes que tenemos este año. Creo que es bastante positivo. De esas 11, creo que todas van a lograr comer solas y estarán bien, pero por ahora debo asistirlas yo. De todas formas, siempre hay posibilidad de que perdamos a una o dos. Quizá tengan algún problema físico, no tengo idea, pero me siento bien. Creo que la mayoría, si no todas ellas, estarán bien. Seguiré alimentándolas y después ellas comerán por sí mismas. Así que voy a comenzar con esto e irme de aquí. Listo, alimentación asistida. Les daremos 10 minutos. Volveremos para asegurarnos de que hayan comido. Si lo hicieron, ya terminamos. Y si no, volveremos a intentarlo. Amigos, tengo corazón. Sé que hay gente que dice que si una serpiente o un animal no es muy sano de bebé, quizá no se supone que viva. Quizá no se supone que viva, pero yo amo a los animales. Me cuesta mucho resignarme. He visto animales que lucharon dos o tres meses con alimentación asistida y luego vivieron 12, 15 o 20 años. No puedo darme por vencido y no lo voy a hacer. Bien, ya estamos en camino a Frankenmuth, el pequeño pueblo bávaro. Y hace bastante frío. ¿No te parece, Lori? Sí, hace frío. A Lori le gusta el frío. A mí no mucho, para nada. Así que déjenme darles un consejo. Cuando vas a pasar mucha parte del día afuera, si vives en un lugar como Michigan y hace mucho frío como hoy, tienes que vestirte bien. Yo tengo unos pantalones, bueno, claro que tengo pantalones. No, bueno, tengo los térmicos, pero tengo los de gimnasia. Así es. En fin, tengo dos capas de pantalones. Y tengo, obviamente, dos pares de calcetines y de hecho no tengo, no una, ni dos, sino tres camisetas puestas. Creo que estoy preparado para hoy. ¿Qué piensas, Lori? ¿Qué tienes tú? Creo que te vestiste para la Antártida. Exacto. Bien, les diré el contexto. Estamos en un lugar llamado Tony's. Tienen platos enormes de comida. Lori, que está aquí, se pidió un omelette de 12 huevos. Así es, 12 huevos. Y lo comerá todo. Yo me pedí el sándwich de panceta, lechuga y tomate que tiene medio kilo de panceta. Yo me pedí el sándwich de panceta, lechuga y tomate que tiene medio kilo de panceta, lechuga y tomate que tiene medio kilo de panceta. ¿Qué te decepcionó? A pesar de que está extremadamente helado, la pasamos bien. Así es, nos divertimos. Hace mucho frío, estamos volviendo al auto. Es un viaje de una hora y media hasta casa. Y fin del viaje. Nos vemos mañana.